3, 2, 1 Hola de nuevo mis niños Vamos a hacer el acto 1, parte 3 Persecución en la biblioteca Vamos para allá Persecución en la biblioteca Acto 1, parte 3 Cargando Vamos, chavales Ay, Dios mío Qué malos trabajar Sí, sí, qué malos trabajar Acto 1, parte 3 Cargando Adiós Pistolón Venga, en todas las sienes Ole, una chica Hola Ojos azules, eh ¿Dónde está mi hermano, hija de la grandísima? Me lo he follado y me lo he llevado a un mi casa Lo tengo allí Desnudo Con todo tieso Es más complicado Ha bajado el arma Bueno, no digo más tonterías que si no Esa fue la primera vez que viste a Beth Wilder Sí, definitivamente no es la primera vez que viste a mí Acto 1, parte 3 Pues si, ya salió esto ¿Qué tiene que salir 25 veces? Will Bueno, vamos para allí Mira Habla de los elementos Persecución de la biotecla Acto 1, parte 3 Lo he dicho 25 veces Cuando vayas para pardear Ole Mira Alan Wade ¿Qué es eso? Qué bueno, tío Alan Wade Que pasada, tío Tomarse en poe Que bueno, tío Ah, ah, eh, que horrible Es que yo y mi inglés Mira, y la tabla periódica Mira que suena Periódica tabla All elements Esto que es Una bomba fétida Una bomba fétida Bueno Ay, ay, ay Los recuerdos La ahí Bueno, se lo llevan, 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 se lo llevan Vamos para arriba mi niño Ahí hay cuadros Y esta piña ahí Hijo de mí Will ¿Dónde estás, Will? Vamos, va Bueno ¿Esto qué es? Oh, no, no, chaval Oh, no, no, no What? No Joder Qué guay Vale, una menos Toma Toma Todo el cárcel ¿Te crees que a uno se cubre solo, no? Toma Toma, toma, toma Vale, vale, vale Bien, bien ¿Puedo hacer tus puertos? Oh, sí Me llevo Ah, no 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 Dios Vaya agribillada Ole, chaval Ole, 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 ole Ay, hay fallAA Toma, toma, toma ¿Qué es un bet-5 mil disparos? ¿Cómo que no muele? Vale, vale Dos voltas, ¿no? Balas, balas, yo quiero balas Quiero balas, quiero balas, quiero... ¿Esto qué es? Un portátil, qué chulo, ¿no? Vale, vamos, vamos No hay nada por aquí, no hay nada por aquí No hay nada por allá Venga, aquí Venga, XXX McDonald's cafetería ¿Qué? ¿Cómo? ¿No tenías la idea de que Wilder te ayudaba? Ella no era la única Vale, vámonos, vámonos Venga Concentrate, mantén el ET justo después de un regate Mantén el ET ¡Aprende el ET! ¿Qué es lo mejor y ya? ¡Venga, me metí ya los segundos mil disparos! Mantén el ET ¡Ay, que me matan! ¿Dónde están los malos? ¡Allí estáis! Toma, otro menos ¡Este viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que mal soy! Toma ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! Toma Otro, otro más La violencia es mala Si es que no sé por qué Toma, otro en dos tazos Vale Vale ¡Vale! ¡Va a la Yo. ¡Quiero balas! ¡Quiero balas! ¡Quiere balas! ¡Aguero balas! ¡Muy limpio! Se baja por aquí ¡No! Por aquí no ranada No hay моментa de olí Escondida, porque ¡Una máquina! ¡O, está aquí música! ¡Que comida, mata... ¿Dónde estáis, mis niños? Ok, tengo que ir a la biblioteca. Pistola, pistola pesada. Oh, rico, 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 rico. Pues tú tienes que tener unos pepinajes para que me lo veas, ¿no? Pero aquí no me lo ha escondido nada. Por aquí, aquí ni nada, no se ve nada. Vaya, vamos. Vamos, mi niño. Aquí encima de la mesa. X. Oh, qué bonito, me sale al lugar. Ven, tata a Will. Will, ¿dónde estás, Willito? ¿Cómo corre este segundo? Aún no sé ni cómo corren. ¿Cómo corre solo? ¿No hay que apretar nada? Hola, chicos. No pasar. No, está un poquito cerrado. Pues vamos. ¿Vamos por dónde vamos? Una luz roja. Una luz roja. Se abre en la librería. No hay que coger ninguna máquina de estas, ¿no? No, no, no. ¿Por dónde será? Pues será por aquí, ¿no? Salta y trepa. Ah, es por aquí. Seguro. Toma. Salta y trepa. Y ahora... ¿No me mataré si salto? Vamos a ver. ¡Ahí me pasa! Bueno, pues aquí. Ah, mira. Una radio. Ah, hay unos muertos. Un soldado. Otro soldado. Un container de runa. Sube por aquí. Seguro. Seguro. Ah, mira. Es por ahí. ¡Ay, me he caído! ¡Qué tonto! Me he caído. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chaval! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se ha bajado eso! ¡Se ha bajado! ¡Se ha bajado lo que hay que hacer! ¡Se ha bajado! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡A ver, chaval! ¡Uy, cómo se hacía lo del poder! ¡No me acuerdo! ¡No, este no es! ¿Cómo se hacía lo del poder, eh? ¡A ver, tú! ¡Tonto! ¡Qué da, tonto! ¡Qué tonto soy, tonto! ¡Qué tonto soy, tío! ¡Qué rabia me da! ¡Entra en la biblioteca! ¡Entra en la biblioteca! ¡A ver si cómo se entra! ¡Tiene el tiempo! ¡Regate temporal! ¡Vale, muy bien! ¡Pero cómo se pone el regate temporal! ¡Que no me acuerdo! ¡Persicución a la biblioteca! ¡No sé qué, no sé cuánto! ¡Oída del campo! ¡Ya está hecho! ¡Joder, tonto soy, boliga! ¡A ver si le da! ¡Aquí pa' apuntar, ¿no? ¡Y era la B! ¡Tribus! ¡Ah, vale! ¡No, no, no! ¡No era la B! ¡Era el LB! ¡A ver si le da! ¡Me he equivocado! ¡A ver, a ver! ¡Qué tonto soy! ¡Es este! ¡Y a cuál le he dado antes! ¡Y a este! ¡Son dos! ¡Tú te querés que lo acabo de hacer y no sé cómo lo he hecho! ¡A ver! ¡Este y el LB! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, vale! ¡Bueno, lo iré practicando! ¡Bueno, vamos! ¡Escaleras para arriba! ¡Escalerito para arriba! ¡Escalerito para arriba! ¡A una ventanita! ¡Escalerito para arriba! ¡Helicóptero! ¡Helicópteros! ¡Ay, me ha venido un malo! ¡No, no, no! ¡Oh, you! ¡Oh, no! ¡Pimpa! ¡Venga, ya van tres! ¡Ese francotirador te acaba de salvar! ¡De dónde es para el chaval! ¡Qué bonito! ¡Escalerito para arriba! ¡Ahora qué! ¡Hundamos! ¡Hundamos! ¡Uy, a unos pibes! ¡Uy, a unos pibes! ¡Toma, el sol casco! ¡Toma! ¡Escalerito para arriba! ¡Toma! 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 partió el casco la munición ya está cargada, bueno ya era que por donde es? por donde es? hay una escalera por ahí habrá algo? no hay nada ni nada es trabajar por aquí no hay nada por aquí mira por aquí, por aquí, por aquí, eh? aquí hay, mira que caja de herramienta más bonita, caja no, armario, ole, no, 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 ve para hacer un escudo temporal, ole chaval, qué bueno, qué guapo tío, el escudo temporal que será para que las balas no me atraviesen a ver, 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 a ver que ve un hecha, huey guapo, toma el asco muere quebrado, vamos a cambiar de velar toma, no, 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 corre no 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 corre 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 vamos a bajar el fusil de este porque... oh oh bomba 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 que me quieren... muere muere toma 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 no 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 hola chaval que me matan que me matan que me matan que me matan vale vale muerde 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 acá hay una bolsa donde estas hermanito hermanito mio donde estas vamos bonito si es que te metes en unos tios macho siempre te lo tengo dicho buscate un trabajo decente no me gustaba el color vamos a tener una nueva no Jeff, necesito ya bueno, mas peña mas peña mas malos mas malos es una bolsa una bolsa que contiene algo que necesito para que no separe la fracción y no pensabas que eso me lo escribiste pero... no muere o que? que huesino tio me he metido no se cuantos disparos tantos muertos? vale si esto que es? vale 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 venga papila chava tira para arriba venga venga a Bruce sabe de la fractura que? has partido la grieta jaja jaja bueno vámonos vámonos escapado con will parece que estamos de asalto vale esta en forma rifle de asalto Mejor que es un fusil, ¿no? ¿Qué hora? ¿Por dónde es? Ah, por aquí, ¿no? Por ahí venía antes que estaba la mochila. Nada, por ahí no es. ¿Qué es por aquí? ¡Tonto! ¡Rápido, mi hermanico! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡No! ¡Con lo que me ha costado llegar aquí! ¡Me van a dar por el ojallo! ¡Anda, mira! ¡El Paul! ¿Pero no se había quedado en la máquina? ¡Hola, chaval! ¡Hola, cabrón! ¡Hola, chaval! ¡Venga! ¡A tomar viento! Paul. ¿Qué ha pasado a ti? ¿Qué estás haciendo? Solo lo que es necesario. ¡No, no, no lo matéis! ¡Me está con la pistola ahí en todo el cerebro! ¿No crees que puedes parar de venir? Te doy una oportunidad de cambiar tu mente. ¿Es que también se debe darse puede? ¡No, no, no, no! ¡Durante 17 años! ¡Qué mixtas! Es que lo veas con el tío de este hombre. Empezar el juego ya jodiendo. Él estaba en la máquina y el otro había ganado la pistola antes. En el primer episodio. Primer capítulo. Primer lo que sea. ¡No, no, 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 no! ¿Ya que se lo carga? No ves como subir el juego, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? Me encanta. ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡No, no, no, no! ¡No te ha pasado! ¡Ah, las bombas, tío! ¡Han explotado! ¡Pero corre, eh! ¡Corre! ¡Hala, tío! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hala! ¡Todo el casco se acabó en el acto 1! ¡Bien! Bueno, mis niños. Hasta aquí el acto 1. Hay que empezar el 2. ¡Os quiero! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! Gracias.